por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Mediante gritos, el correísmo quiso hacer prevalecer su razón en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Todo empezó cuando la asambleísta Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano mocionó se declare la sesión reservada para que continúe la comparecencia de Mónica Palencia, ministra de Gobierno, sobre la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Miembros de la Revolución Ciudadana Irados pedían la apelación de Jonathan Parra, de la bancada oficialista, como presidente de la Comisión. De acuerdo al 140 de la Ley de la Función Legislativa y tampoco dio paso a esa apelación. Por cosas menores de esas, le recuerdo al legislador Jonathan Parra que Guadalupe Yori fue destituida de este Parlamento. Parra solicitó la intervención de la escolta legislativa para que desaloje a quienes no pertenecían a la Comisión y a la prensa. Rechazo el comportamiento, no a la altura, con insultos o incidentando un proceso de fiscalización legislativo que nos compete a esta Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Era conveniente declarar reservada la sesión? En efecto, la doctora, la ministra Palencia, en su parte final, indicaba que iba a entregar información de carácter de reserva por la Seguridad Nacional y es ahí en el momento oportuno, respetando la constitución y el procedimiento, que no puede obtener esa información si la sesión es pública. Por supuesta falta de garantías, las comparecencias se suspendieron, quedando pendientes la canciller Gabriela Sommerfeld y Jean Carlos Lofredo, ministro de Defensa. La ministra de Relaciones Exteriores reaccionó frente a la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es una resolución justa, donde se ve el incumplimiento y el uso de las sedes diplomáticas también. Así que vamos adelante como Ecuador, vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos. ¿El Ecuador estará dispuesto a sentarse y dialogar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador te dirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. A los correístas también les molestó que los secretarios de Estado minutos antes también habían sido convocados a la comisión de fiscalización, pero no fueron.